Gente, en este vídeo vamos a ver los posibles destinos de Filipe Coutinho y Francisco Trincao. Te vamos a revelar el canterano del Barça que podría salir definitivamente del club este mismo mercado de fichajes. Vamos a ver la fecha de vuelta al trabajo de los jugadores del Barcelona, que ya se ha hecho oficial. El precio que le ha puesto el Inter a Lautaro Martínez y te vamos a revelar la leyenda del fútbol europeo que fue sondeada por el FC Barcelona. No vas a creer de quién se trata. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Y vamos a hacerlo esta vez con nada más y nada menos que 6 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a ver cuándo empezará la pretemporada para el Barça el próximo mes. La plantilla del equipo azulgrana arrancará la temporada 21-22 el próximo 9 de julio. Cuando los jugadores empezarán a pasar los preceptivos reconocimientos médicos que durarán dos días antes de empezar a ejercitarse el 12 de julio sobre el campo de entrenamiento de la ciudad deportiva Joan Gamper. Esta nueva pretemporada estará condicionada por la disputa de la Copa América y la Eurocopa que concluirán el 10 y el 11 de julio respectivamente. Por lo tanto, los jugadores azulgranas que participen en ambos torneos se reincorporarán semanas más tarde a los entrenamientos del equipo. De este modo, la pretemporada recupera el tradicional calendario de verano. Después de que hace un año con motivo de la crisis del coronavirus, la campaña 19-20 concluyera a mediados de agosto y la pretemporada 2021 arrancará mucho más tarde de lo habitual. En las próximas semanas, el club acabará de perfilar la agenda de partidos amistosos que disputará el Barça durante su preparación, que también incluirá la disputa del trofeo Joan Gamper. Será la segunda temporada de Ronald Koeman a los mandos del Barça después de que Joan Laporta lo haya ratificado en el puesto. Por tanto, el día 9 se reincorporarán parte de los jugadores y los que lleguen a las eliminatorias más lejanas tanto en la Eurocopa como en la Copa América seguirán incorporando al equipo durante las semanas siguientes. Vamos ahora a hablar del precio que le ha puesto el Inter de Milán a Lautaro Martínez. A lo largo de las últimas semanas, los medios que siguen la actualidad del mercado han vinculado al argentino Lautaro Martínez con el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El delantero de 23 años parece encajar a la perfección en los planes de las dos entidades que anhelan reforzar su parcela ofensiva. Como cabía esperar, estos rumores han llegado ya a oídos del Inter de Milán y aunque atraviesan una delicada situación económica, los Lombardos han optado por colocar a su pupilo una tasación que, como cuenta Sky Italia, tiene un claro objetivo disuasorio, 90 millones de euros. A día de hoy, ni culés ni colchoneros están capacitados para alcanzar dicha cifra, por lo que para poder abordar la negociación con ciertas garantías, deberán encontrar la forma de aumentar sus ingresos o buscar fórmulas de contratación alternativas, monedas de cambio, intercambios. En principio, el Ariete sí está dispuesto a cambiar de aires, detalle que podría facilitar de algún modo la operación. Aunque en el pasado cercano ha estado cerca de ampliar su contrato, los últimos acontecimientos y la incertidumbre que rodean al combinado transalpino le han hecho cambiar de opinión. Por tanto, 90 millones que pide el Inter de Milán por el de Bahía Blanca. Vamos ahora, chicos, a hablar de una noticia sorprendente y es el interés del Barça por Gianluigi Buffon. El FC Barcelona sigue con su estudio de mercado pormenorizado, analizando las mejores opciones que pueda tener para reforzarse con sus actuales limitaciones económicas. El fichaje del Kun Agüero es una buena muestra o el inminente de Memphis Depay. Siguiendo esta misma línea, el club está valorando la incorporación de un segundo portero con experiencia, tal y como avanzó el diario Sport y preguntó por uno de los guardametas libres con mejor cartel, Gianluigi Buffon. A sus 43 años se mantiene en forma esta campaña ha disputado 14 partidos oficiales con la Juventus y fue titular en la final de la Copa, que ganó sumando su título número 26, igualando a Paolo Maldini como el futbolista con más trofeos de la historia en Italia. En meta decidió no prolongar su contrato con la Juventus con un sueño a la vista, el Mundial de Qatar 2022, el récord de convertirse en el primer futbolista en acudir a 6 Copas del Mundo. La falta de minutos esta campaña le ha impedido estar en la relación para la Eurocopa de 2021. Para estar en la lista de Italia, Buffon sabe que debe jugar con regularidad y por este motivo comunicó al Barça que no pasaba por sus planes incorporarse a un gran club como segundo portero. Ya vivió esta experiencia con el PSG fuera de Italia y a estas alturas no le apetece repetir este tipo de situación. Buffon quiere un destino probablemente dentro del calcio donde sea titular y disfrutar del fútbol, además de poder jugar esa sexta Copa del Mundo. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés que tuvo el Barça en Buffon. Vamos ahora a hablar de Carles Saleña y es que saldrá definitivamente del FC Barcelona. El canterano lleva dos sesiones seguidas, primero en el Real Betis y la pasada temporada en el Getafe y todo parece indicar que este año tampoco va a contar para el Barça. El futbolista parece que no entra en los planes de Ronald Koeman y todo parece indicar que va a tener que salir de nuevo del Camp Nou, aunque esta vez se antoja que va a ser de forma definitiva con la intención de que entre algo de dinero en el Camp Nou. El equipo culé, según apunta Mundo Deportivo, está decidido a poner en el mercado a leña con tal de hacer caja en este mercado de fichajes. Y lo cierto es que tiene varios pretendientes encima de la mesa, uno de ellos en la Liga, que sería el Valencia, quien no podría pagar mucho dinero por el canterano culé por culpa de sus grandes problemas económicos. Y otro sería el Wolverhampton, quien podría pagar lo que pidan los azulgranas pero no termina de ser objetivo prioritario para ellos, por lo que no estaría nada clara una posible oferta de los lobos. Carlos Aleña está convencido de querer quedarse una temporada más en el Barça, ya que desea cumplir su sueño de triunfar como jugador azulgrana, pero la realidad es que no va a contar para Koeman, ya que tiene muchas alternativas en la posición en la que se desenvuelve el centrocampista. Si no sigue en el Barça, el deseo del jugador sería el de continuar en la Liga Española, ya que es consciente de que puede tener muchas más oportunidades de jugar que en una Liga extranjera, donde tendría que pasar por un periodo de adaptación y aprender un nuevo idioma para comunicarse con sus compañeros. Por tanto, este es el deseo de Aleña, quiere quedarse, pero lo más probable es que salga definitivamente tras tantas sesiones. Vamos ahora a hablar del futuro de Filipe Coutinho. Y es que el brasileño no ha contado apenas para Koeman y es un jugador con pocas opciones para el siguiente curso, aunque tendrá que hablar con el técnico toda punta que podría ser otra de las salidas. Hasta el momento el brasileño ha sido relacionado con el Arsenal o el Everton, aunque los interesados aparecen conforme pasen las semanas en el mercado de transferencias. Desde Brasil apuntan a un nuevo lugar de destino para Coutinho. Se trata del Olympique de Marsella, pues el atacante azulgrana es del gusto del entrenador Jorge Sampaoli. De la información que viene desde el país brasileño, se han hecho eco en Mundo Deportivo Jazz, pues dicen que Pablo Longoria, presidente del club, podría encender la máquina para ir a por Coutinho. Además, ya habría habido unos primeros contactos entre el Olympique de Marsella y el entorno del futbolista. Si bien es una operación complicada porque el salario de Coutinho es demasiado elevado para llevar a Coutinho a Marsella, el brasileño debería aceptar un sueldo inferior porque a día de hoy el club francés no puede llegar a su cifra actual. Por tanto, aquí dejamos el interés del Olympique de Marsella por Coutinho. Y vamos a ver qué vía de escape tiene en este caso el portugués Francisco Trincao. Y es que su futuro está en el aire. De cara al curso que viene, todo queda a expensas de la postura que adopte Ronald Koeman. El técnico holandés debe decidir si le da una nueva oportunidad o permite su marcha en calidad de cedido. Sporting de Portugal, AS Roma, Milan y hasta Juventus ya se han interesado por su situación. A esta lista de pretendientes se suma ahora el Wolverhampton. Según cuenta el periodista Fabricio Romano, el nuevo preparador de la entidad, el luso Bruno Lage ha incluido a su compatriota en una lista de posibles refuerzos en la que también tendría cabida el meta José Sá. Por tanto, asunto a seguir. Aquí vemos el tuit de Fabricio Romano en el que dice posible objetivo de Trincao. Pero Koeman todavía tiene que decidirse por él. Rubén Neves podría dejar el club hablando de los Wolves. Por tanto, chicos, así está la situación en Can Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!